Es que Bolívar nos va a un salario, pero el experto se trató un poquito, entonces dice que ya no está listo. Entonces nosotros, ok, listo, la decisión pasa a un comité de consulta, y ahí tomamos la decisión. ¿Qué puede ser la decisión? Pues muy bien, ¿qué es parte? A ver si se vaya. O, venga, le ayudamos a un comité de consulta. Pero, hay que decir, si ustedes pueden tomar el ejercicio, si tienen un ejercicio, si un salario cobra, pues normalmente el presidente jurado lleve ese tema hasta arriba. ¿Sí? Si ustedes lo resolvieron, si ustedes vengan, yo les voy a hacer un salario, ¿cómo es un salario? ¿Sí? Hay muchas cosas que se pueden presentar en una situación. Hay muchos temas que se pueden presentar y que se pueden dar dentro de la competencia. ¿Sí? Hay gente que siempre le va a faltar algo. Entonces, por eso uno debe tener un papá de cosas que ellos puedan llegar a su vida. Si no están en las dos y no están en las dos y no están en las dos y no están en las dos. Ya no suelen a las dos. Porque antes no, como la dimensión, les estamos facilitando con herramientas que ellos deben tener. Hay que ser muy enfáticos en los foros sobre las herramientas. Muy enfáticos. Voy a pedirles este favor. ¿Por qué? Porque muchas veces el instrupo no está comprometido con el instrupo, pero el aprendizaje. Y era, hay aprendizaje muy fino. Inclusive, me van a traer más de lo que ustedes pueden poder hacer en un momento. Porque antes de ir más, porque antes de ir más, porque antes de ir más, porque antes de ir más. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que, como nosotros estamos en la industria de los mejores. No nos dice de nada regional. Yo digo de... A mí me da lo mismo la regional. No me da la industria de los mejores. Técnicamente, a mí me da la industria de los mejores. No nos lo unimos. Pero técnicamente, es una gestión de las conocimientos que le han hecho. Si ustedes detectan, a mí me da lo mismo. Son muy buenos. Pero la actitud no son. Él también hace que la ciudad. ¿Sí? No pueden ser por lo que. ¿Sí? No pueden faltar al respeto. No pueden llegar a cargo o nada. Eso también es difícil. Porque aquí se da una competencia. También son muy buenos días. Esa es la idea. Dentro de todos los comités, vamos a tratar de ser los problemas. Que lleguen a los comités de vida. Tienen lo mejor posible. Por eso debemos disminuir los riesgos a los niños. Los menores que lleguen. En ejemplo, control y si se están, ellos no pueden hacer. En los dos comités. En los dos comités. En los dos comités. En los dos comités. ¿Ustedes conocen a Andrea? 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 de reforzar lo que más se pueda al interior de cada cadena y conmigo de cambio, o sea, los que les quieran apoyar para no seguir llevando orden y línea. Acá está una descripción, pues, básica de lo que contiene en la descripción técnica. Creo que ya todos conocen lo que tiene en la descripción técnica. Por favor, revisen ahorita. Tener el último que no sobra, no sobra, que la revisen rápidamente, pero muy, muy rápidamente, la edulmante de la competencia en los siguientes aspectos. Primero, introducción a la habilidad. A. Nombre y descripción de la habilidad. B. Campo de aplicación. C. Documentos asociados. B. Campo de aplicación. 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 Gracias. 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 Gracias.